Yo soy de su asidio, hoy me haces crema, yo leo, yo tuve el día, yo como de tu amor, todas aquellas cosas que el tiempo me regó. No se mueve el luchar, ni ganar yo el destino, cualquier otro camino, la igreja formó, donado de la mano, seguro de tu amor. La igreja se fue abriendo, tu mano me gustó, tu mano me espantó, con desesperación, que un grito de dolor se ha llevado en mi corazón. Lo quise detenerte, pero no fue tu amor, la igreja se fue abriendo, abriendo nuestro amor. No se mueve el luchar, ni ganar yo el destino, cualquier otro camino, la igreja formó, donado de la mano, seguro de tu amor. No se mueve el luchar, ni ganar yo el destino, cualquier otro camino, la igreja se fue abriendo, tu mano me gustó.